Bien, voy a cambiar la pastilla de freno trasera En este caso mi moto no la trae originalmente, yo le puse un kit Pero es el mismo procedimiento para las delanteras Tengo gastada más una que otra Se puede haber pegado un poco el pistón Entonces lo trabajaba bien Y se ha empezado a gastar la otra Ya está en las últimas Para cambiarle lo que necesito hacer es desajustar Dos tornillos Allen que hay acá Para que salgan las pastillas viejas Y ponerlas nuevas La precaución que hay que tener es de empujar el pistón hacia adentro Para poder tener más luz acá Porque actualmente el espacio que hay ahí es suficiente para que entre El disco este Pero con las pastillas nuevas Va a tener el doble de espesor El espesor de los dos lados Entonces no me va a quedarse luz Y voy a tener que hacer palanca para abrir o algo Y se pueden romper las nuevas pastillas Entonces con las pastillas estas que ya las voy a tirar Puedo hacer fuerza tranquilo Y darle el lugar que necesito En todo el procedimiento este No hay que tocar el freno Porque se puede abrir el pistón Puede pasarse y perder líquido por adentro Lo que haría que entré a ir acá Y hay que purgar Lo que se convierte en un proceso de 20 minutos De cambiar una pastilla Se puede convertir una hora Hasta purgar y hacer todo el proceso Entonces no toquen el freno Mientras esté así Abrí ahí con las viejas Voy a sacar con la Allen las dos Reemplazamos Y volvemos a armar Ya son las nuevas pastillas Vamos a sacar Bueno para mostrarles bien Le voy a sacar el caliper Esta chapita La vamos a poner Y ajustamos Una Y el otro Y ahí quedó Ahora le voy a hacer con el destornillador Pero no sobre la parte de la pastilla Donde está el frenante Sino arriba Queda un lugarcito Acá arriba Le hice un poquito de fuerza Para separarla En todo este proceso No toqué el freno Para que no saque el pistón Ahora en posición Volvemos a poner la rueda Y ya estamos Tengo que correr un poquito el caliper Porque si no Acá no me va a dar El caliper tiene que ir un poquito más al costado Eso haciendo presión Y se acuamó Y se acuamó Siempre hay que ver Que tengamos suficiente nivel De líquido Sláu Sino Y se acuamó Sino 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 Gracias.